el conocimiento principal y esencial es el conocimiento de dios y de su palabra el cristiano crecerá en gracia en proporción a su dependencia y aprecio de la enseñanza de la palabra de dios y a su hábito de meditar en las cosas divinas pero que nadie piense que pretendemos restar importancia a la educación o desestimar el valor de la cultura y las disciplinas mentales yo desea que sigamos siendo estudiantes mientras estemos en el mundo que siempre aprendamos y llevemos responsabilidades pero nadie debe criticar a su hermano porque no posee una educación formal amplia puede ser rico en una sabiduría de más estima